Bueno, a ver, vamos por otra carta, vamos enseguida, rapidito, rapidito Que me toque una buena carta, muy útil, a ver A ver Muchís No sé, le saca 4, pero a ver que, a ver, se descarta otra carta La criatura de Planeswalker recibe 2 de daño Combinándola con otra carta, con alguna que cuando vos dañes a tu rival, a tu Planeswalker Se vuelve más poderosa, puede ser buena Puede ser buena para combinarla con alguna criatura Que cuando vos ataques al Planeswalker objetivo Se vuelva más poderosa, aumente su ataque y su defensa Sobre todo su ataque, que es lo más importante Había que ver A simple vista no parece gran cosa, pero estoy seguro de combinándola con alguna criatura O algún Planeswalker que se haga poderoso Cuando vos atacas al otro Planeswalker Puede ser una carta muy útil A $ Oh yeah Ap door A $ Oh yeah A $ Oh yeah Gracias.